Hola, querida parroquia del Buen Pastor, me presento, soy Emaedit Álvarez Solín, actualmente sirvo en el Ministerio de Sanación y Liberación en su coro y soy parte de la Guardia de Honor. Como muchos de ustedes saben, nuestra parroquia es relativamente joven, ya que en un principio era parte de la Divina Providencia, siendo el Padre José Gómez el encargado en ese momento, y es él quien se da la labor de iniciar su trabajo pastoral en esta comunidad, apoyado por la misma, quienes trabajaban dando catecismo, haciendo grupos de jóvenes y también de oración. Sin embargo, es el Padre Aro quien termina los trabajos de construcción de la misma al retirarse el Padre Gómez. Así pues, siendo una comunidad consolidada, queda como parroquia independiente a cargo del Padre Silvestre, seguido por el Padre Carta, después el Padre Antonio C. Púlveda, y actualmente el Padre José Félix Chávez Cordero, quien el año pasado nos recibió con los brazos abiertos y con gratas atenciones. Y porque en este año elevamos nuestras oraciones, ya que en estos momentos se encuentra delicado de salud. Asimismo, elevamos nuestras oraciones por todas aquellas personas que han sido afectadas por el COVID-19. Agradezco la atención prestada por el Padre Jeblael Pérez, quien en este momento es el responsable de nuestra parroquia. Asimismo, a la señora Guille Díaz de Mota, por su contribución a esta reseña. Tradicionalmente, el coro y la orquesta de la Universidad Autónoma de Chihuahua han llevado sus conciertos de villancicos presencialmente. Sin embargo, debido a la pandemia, sabemos que no nos es posible hacerlo de esta manera, por lo cual preparamos este concierto de una forma virtual, esperando que lo disfruten al calor del hogar en compañía de sus seres queridos. Les deseamos que esta sea una muy feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos que no salgan de casa. Y pues bien, disfruten de este concierto. Dios los bendiga.